hola saludos mi nombre es tony santiago bienvenidos a puertorriqueño siempre con tony santiago como ustedes pueden ver puertorriqueño siempre se escribe un poquito diferente de la puertorriqueño el número 100 así es que soy tony santiago como les dije anteriormente le agradezco mucho su sintonía a nuestro canal y le agradecemos mucho que nos acompañe déjenme decir un poquito acerca de mí soy puertorriqueño natural del pueblo de jayuya criado en el pueblo de utuado puerto rico donde estoy aquí y también resido en los eeuu me considero una persona muy alegre cristiana que adora al señor y le da gracias a dios todos los días por tantas cosas hermosas que nos ofrecen y abrir este canal puertorriqueño siempre para dar a conocer a puerto rico y su cultura y tantas otras cosas lindas y los lugares donde yo visito sea en puerto rico o sea en otros lugares así es que te invito a suscribirte a mi canal y espero que este programa de hoy te guste porque voy a hablarles de puerto rico directamente desde acá desde las montañas así es que mire el sombrero que me he puesto para esta ocasión y espero que ustedes lo disfruten por ahí el fondo se oyen también algo aquí que se conoce como las guineas que son unas aves que tienen una garganta súper poderosa y ustedes van a escuchar las aves los pajaritos y tantas cosas lindas yo estoy aquí en un cañaveral porque a mí una de las cosas que me encanta mucho es la caña la caña de azúcar y yo he sembrado mucha caña de azúcar aquí estoy también cerca de un lago que se llama el lago caonillas del pueblo de utuado acá en la área central en las montañas de puerto rico y aquí les voy a hablar de lo que puerto rico tiene que ofrecer para cada uno de ustedes espero que lo disfruten bueno esta ocasión escogido este lugar aquí para hablarles de puerto rico sabe que tengo muchos vídeos acerca de puerto rico porque puerto rico no se puede describir en un vídeo de 15 minutos o media hora se coge mucho más tiempo de esto y mire estoy aquí en el lago voy a ver si pesco algo pero quiero tomar esta ocasión para hablarles acerca de puerto rico y mientras lo hago les voy a mostrar algunas vistas de este lugar hermoso aquí donde me encuentro mientras les voy diciendo algo acerca de esta isla pero les recuerdo que tendremos muchos vídeos más en nuestro canal puertorriqueño siempre ahí está en la pantalla para que usted vaya a ese canal para que usted mire todos los programas que tenemos tenemos muchos vídeos acerca de puerto rico estoy seguro que les va a gustar por supuesto le pedimos que si es posible se suscriba a nuestro canal eso nos ayuda mucho para que también el canal de youtube nos dé a conocer en todo el mundo bueno sin tiempo para más vamos a hablarles a un poco más acerca de puerto rico y todo lo lindo que esta hermosa isla tiene que ofrecer directamente desde acá desde la cordillera central así se le llama esto los montes donde yo me encuentro pero que es hermoso es la otra parte de puerto rico que muchos turistas no ven y les voy a hablar muchas cosas hermosas acerca de puerto rico espero que les guste mientras les muestro este hermoso sitio puerto rico donde se encuentra ubicado puerto rico puerto rico está en norte américa es un continente o territorio americano es un territorio asociado a los estados unidos de norte américa ubicado en el mar caribe ahí se haya o se encuentra puerto rico A las personas de Puerto Rico se les conoce como puertorriqueños. ¿Qué nacionalidad tienen los puertorriqueños? Pues los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos con todos los derechos y deberes que confiere esa ciudadanía. Sabe que los puertorriqueños son ciudadanos americanos, o sea, de Estados Unidos. Bueno, otra de las preguntas que vamos a contestar y a dar respuesta es ¿por qué los puertorriqueños hablan español? Bueno, los puertorriqueños hablan español por la influencia española. La mayoría de los colonos originales de Puerto Rico entre los siglos XV y XVIII procedían de Andalucía, España. La base para la mayor parte del español puertorriqueño es de Andalucía, como los puertorriqueños heredaron la mayor parte de los rasgos lingüísticos de Andalucía. En otras palabras, que las personas de allá, de las Islas Canarias y las personas de Andalucía heredaron los rasgos españoles. Y nosotros también los puertorriqueños, pues gracias a España y gracias a ellos hablamos el español. Yo espero que eso haya dado respuesta a esa pregunta, por lo menos un poquito. Yo sé que en las enciclopedias existe mucha más información que ustedes pueden adquirir, ¿verdad? Que les va a beneficiar. Bueno, si usted nos acaba de sintonizar, estamos aquí en las montañas de Puerto Rico, en la cordillera central, en la orilla del lago, cerca de un lago hermoso, donde la naturaleza es su único vecino. Aquí no hay vecinos. Aquí la naturaleza nos rodea de una manera muy especial y estamos hablando de Puerto Rico en uno de los muchos videos que les vamos a traer a ustedes directamente desde Puerto Rico. Y la información acerca de nuestra isla de Puerto Rico, el país está más cerca de Puerto Rico, porque muchas personas dicen, ¿dónde este otro país está cerca de Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico es una de las islas mayores, de las cuatro islas mayores. Puerto Rico es la más pequeña de todas ellas y está en ese archipiélago antillano que se conoce, en aguas del Mar Caribe. Y los países más cercanos a la isla de Puerto Rico son República Dominicana, está también Venezuela y está Estados Unidos, entre otros. Pero esos son los tres países más cercanos a Puerto Rico. Espero que se haya dado respuesta a su pregunta. Oye, le estoy hablando de Puerto Rico desde acá, desde las montañas, de este lugar. Este lugar es extraordinario, ¿sabe? Y este es solo el comienzo, porque tengo muchos videos para cada uno de ustedes directamente desde Puerto Rico, pero quería informarles hoy acerca de preguntas y respuestas. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿es seguro viajar a Puerto Rico? En otras palabras, yo le contestaría, ¿verdad? Como yo vivo en Chicago también. ¿Es seguro viajar a Chicago? ¿Es seguro viajar a otras partes de Estados Unidos? Bueno, ya ustedes saben, en donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que viajemos, tenemos que tener precauciones y toma, es lógico, usar el sentido común. Eso nos ayudará mucho para nosotros evitar tener problemas. Puerto Rico es una isla segura, hermosa, pero hay cosas que no podemos hacer o que no debemos hacer después de ciertas horas, estar en ciertos lugares, porque puede ser perjudicial, ¿verdad?, para nuestras vidas. Pero usemos el sentido común, usemos la lógica, ¿verdad? Perdonen que les sea tan sincero, pero sí es seguro viajar a Puerto Rico. ¿Cómo se compara Puerto Rico con los Estados Unidos? Porque nosotros somos una isla pequeña comparado con Estados Unidos. Bueno, es lógico, Puerto Rico tiene cerca de 3 millones y medio de habitantes, 3.5 millones de habitantes. Más, sin embargo, los Estados Unidos tiene 315 millones. Estados Unidos tiene cerca de 315 millones de habitantes, Puerto Rico tiene 3 millones. Así es que de esa forma es que se compara a Puerto Rico. Otra pregunta es, ¿necesito un pasaporte o visa para viajar a Puerto Rico? No, si usted viene de los Estados Unidos y no necesita un pasaporte, no necesita una visa para poder entrar y llegar a esta hermosa isla. Qué bueno saber eso porque es fácil, es como mostrar una identificación cuando usted va a viajar, diríamos, de un estado a otro en los Estados Unidos. ¿Es Puerto Rico un estado de los Estados Unidos? No, Puerto Rico todavía no es un estado, pero como le dije anteriormente, es una colonia, es un parte de los Estados Unidos. Hasta aquí esta programación, hasta aquí este video de Puerto Rico, este es algo diferente. Tengo muchos videos, pero hoy les quise traer estas preguntitas acerca de la isla de Puerto Rico y algunas cosas que tiene que ofrecerte pendiente al próximo video porque tendremos algo diferente. Quizás usaré otro sombrero distinto, ¿verdad? Otra gorra diferente. Les he hablado de Puerto Rico temprano en la mañana, donde se encuentran las aves cantando. Y los voy a dejar para que las escuchen a ellas y no me escuchen a mí. Hasta el próximo video. Les hablo su amigo de siempre, yo soy Tony Santiago. Hasta luego. Les hablo su amigo de siempre, yo soy Tony Santiago.